La Noche Paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en Concepto 95.5 La Noche Paranormal La Noche Paranormal En Concepto 95.5 La Historia es Real Por Pepana Radio Tras Noche Paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas Voy a empezar diferente, miren Quiero decirles algo Todavía no empezó el programa Ahora voy a poner la apertura y va a comenzar Pero esta parte es exclusiva para Bebana Radio Es exclusiva para mi canal de YouTube Héctor Locutor Los que me están escuchando ahora en vivo Este miércoles 21 de julio Pasadita a las 10 Aquí en Bebana Aquí en YouTube En mi canal Héctor Locutor Se van a enterar de algo Los que me escuchan habitualmente por Concepto Justo hoy miércoles no estamos en vivo Porque hay partido Entonces en Radio Concepto El programa va a salir en diferido A las 12 de la noche Eso quiere decir que va a salir grabado en Concepto Pero esta parte del programa no va a salir por Radio Concepto Por una sencilla razón Que se las voy a contar a todos ustedes Mañana es el último día de Trasnoche Paranormal En Radio Concepto Y mañana es el último día de Trasnoche Paranormal con este formato Tengo una gran noticia para darles Yo estoy feliz de la vida Súper feliz Y ya me autorizaron a contarles Pero les voy a ir contando en cuotas Hoy les voy a contar todo Mañana voy a contar un poco más Y el sábado en mis redes sociales En Héctor Locutor Ok Y en Héctor Locutor Voy a contar y mostrar todo Pero les voy a adelantar a ustedes que son mis amigos Que son mi comunidad Que son los suscriptores Que son en definitiva los que hacen esto conmigo Les voy a contar toda la verdad Como si fuera un amigo Siéntense Prepará el mate Suban el volumen Porque les tengo que contar algo muy importante Insisto Esto no va a salir al aire por Radio Concepto Por una sencilla razón que ahora van a entender Mañana jueves 22 de Julio Igual Lo voy a contar lento y despacio Para que todos lo entiendan Porque tengo que dar varios detalles Pero si algo no les queda claro Reinician el programa después Acá en Youtube En Héctor Locutor Ok Lo pueden reiniciar Digo aquí en Youtube En Héctor Locutor Pueden reiniciar el programa Que yo lo dejo colgado Para que lo escuchen de nuevo Si a alguien no le quedó claro O si lo quieren mostrar Los que me están escuchando por Bebana Saben también Que si son suscriptores Tienen el programa de acceso Para escucharlo Y si no Lo van a buscar después A Spotify Que está liberado Escuchen el programa Del 21 de Julio De nuevo Sobre todo esta primera parte Para entender todo Pero igual lo voy a decir Bien mañana Y el fin de semana Anuncio todo en mis redes Igual es fácil de entender Bueno ¿Con qué quieren que empiece? ¿Vamos con todo lo bueno? ¿Vamos con todo lo bueno? En estos años Desde el momento En el que yo me fui de pop Decidí crear Bebana Radio Ya lo conté De hecho hace poco Les había hablado de esto Y gracias a la iniciativa De Bebana Y de los suscriptores Que me ayudaron Pudimos seguir al aire Con el programa El duplex Con Radio Concepto Llega a su fin Mañana jueves Es el último programa En Concepto 95.5 ¿Por qué? Porque producto De la repercusión De Trasnoche Paranormal Y gracias a cada uno De los que me apoyaron Suscribiéndose Que me ayudaron Con cada peso Para que yo pueda Pagar todo el streaming Para que pueda pagar La transmisión Para que pueda costear Bebana Radio Gracias a cada uno De los que me dio una mano Y la verdad También gracias al esfuerzo Que yo le puse De tiempo y económico Pudimos sacar adelante Este programa En plena pandemia Solitos Sin ninguna empresa Detrás Y pudimos seguir al aire Con la misma calidad De siempre Y pudimos seguir al aire Hasta hoy Con la misma calidad De siempre En todo este tiempo Yo tuve La posibilidad De charlar Con gente de pop Más allá de los chistes Tribuneros Que yo pude haber hecho De rating Y esas cosas Que tienen que ver Con cuando tenés La camiseta de Boca Querés que gane Boca Y que pierda River Es eso Pero para mí Nunca fue personal La salida de pop Todo lo contrario Fue algo contractual Que entendí Que en ese momento No nos poníamos de acuerdo Y fin Tomé una decisión Pero en todo este tiempo Yo tengo muy buena relación Con Con las personas No voy a nombrar A nadie en particular Y Y siempre estaban Las ganas de volver a pop De las dos partes Porque este programa Nació en pop Y porque vos me conociste En pop Yo lo sé Y yo también tenía Muchas ganas De volver a pop Y finalmente Quiero contarles algo Porque eso se dio Esto significa Que a partir del lunes 2 de agosto Vuelve la noche pop Paranormal A partir del lunes 2 de agosto Volvemos a pop 101.5 Te lo estoy contando En exclusiva A vos Que me seguís Por Bebana Que es mi casa también Pero mi casa literal Estoy en mi casa yo ahora Te lo digo a vos Que me seguís Por youtube Por mi canal Hector Locutor Volvemos A pop Radio Estoy re contento No saben Lo contento Que estoy Les cuento todo A partir del lunes 2 de agosto Vamos a ir al aire De lunes a viernes En pop 101.5 Con la noche Paranormal El horario Vamos a empezar Vamos a estar muchas horas juntos Porque el programa Va a empezar A las 8 de la noche De 8 de la noche A 12 de la noche Vamos a estar juntos Claro Les cuento como va a ser A las 8 va a estar La previa paranormal De 8 a 9 de la noche Vamos a ir con la previa paranormal Y las mejores historias Paranormales A las 9 de la noche La noche paranormal Vamos a ir de lunes a viernes De 9 a 12 de la noche Con la noche paranormal En pop 101.5 Desde el lunes 2 de agosto Ok Desde el lunes 2 de agosto Arranca la noche Pop Especial paranormal Vamos a ir de lunes a viernes De 8 de la noche A 12 de la noche Con esta aclaración De 8 de la noche A 9 Vamos con La previa de historias Y en vivo Yo voy a estar de 9 de la noche A 12 de la noche Con la noche paranormal Eso será de lunes a Jueves Porque los viernes Vuelve la noche pop Vuelve la noche pop Con todo lo que nos gusta Dico Bizarra Elvira 80 metro Los viernes Vuelve la noche pop En pop 101.5 Eso será también A partir de las 8 de la noche Los viernes Si voy a empezar en vivo A las 8 de la noche Van a poder ir a la puerta De la radio Me van a poder ir A hacer la compañía Como siempre Los viernes Si vamos a estar De 8 de la noche A 12 de la noche Con la noche pop Pero Y yo estoy contento Porque ustedes se preguntarán ¿Y qué va a pasar Con Bebana Radio? Bebana Radio No va a morir Claro No voy a poder hacer el programa En Bebana y en pop Obviamente lo vamos a hacer en pop Porque ahora voy a ir a la radio Tengo que ir a pop 101.5 A partir del lunes 2 de agosto Vuelve la noche pop Paranormal en pop Entonces a partir del lunes 2 de agosto A las 8 de la noche Primero la previa de historias Y a las 9 de la noche La noche paranormal en pop 101.5 El mismo programa De hecho El whatsapp Va a seguir siendo el mismo El whatsapp paranormal Sigue siendo el 11 27 84 1073 Y ya te invito A empezar a mandarme tus historias Para salir en pop 11 27 84 1073 Si querés mandarme tus historias Para salir en pop 101.5 Ya podés empezar a mandarlas Al 11 27 84 1073 Te digo entonces A partir del lunes 2 de agosto La noche paranormal en pop De lunes a viernes A las 8 de la noche Hasta las 12 Ok De lunes a jueves Hacemos de 8 a 9 Previa de historias Y de 9 a 12 La noche paranormal en vivo Y los viernes La noche pop De 8 de la noche A las 12 de la noche Joda total Pero como Bebana No va a morir Porque es mi hijo Y porque además Todos los que se suscribieron Y pagaron los 5 meses Y los que se van a seguir suscribiendo Quieren seguir teniendo Noches paranormales acá También voy a estar en vivo Los sábados Claro Pero los sábados No voy a estar en pop Los sábados Voy a estar En Bebana Radio Bebana Radio Va a tener su Emisión especial XL De trasnoche paranormal Los sábados De 10 de la noche A 1 de la mañana Acá en Bebana Radio También vamos a estar juntos Acá por Bebana Radio Ok Así que Seguí suscribiéndote Todos los que se suscribieron Sepan que ese dinero Sigue para Bebana Porque Bebana No se apaga Bebana sigue viva Yo no quiero dejar A Bebana morir Para mí Bebana Mi hijo Por eso Los sábados Vas a tener una versión especial Trasnoche paranormal XL Los sábados De 10 de la noche A 1 de la mañana Acá en Bebana Radio Ojo Exclusivo por Bebana Lo de los sábados Los sábados No vamos a estar en pop Los sábados No vamos a estar en concepto Los sábados Vamos a estar En Bebana Radio Y en mi canal de YouTube Héctor Locutor Ahí si vamos a estar en vivo Sábados a las 10 de la noche Sábados de 22 a 1 Trasnoche paranormal XL por Bebana En vivo por Bebana Radio www.bebanaradio.com En vivo por la app de Bebana Radio Y en vivo por mi canal de YouTube Héctor Locutor Para todos los que me preguntan Los programas Los vamos a seguir subiendo A YouTube y a Spotify O sea Los programas de Pop 115 Que volvemos a Pop El 2 de Agosto Los voy a subir A mi canal de YouTube Claro No van a estar en vivo por YouTube Escuchen A partir del 2 de Agosto De lunes a viernes Me escuchas en Pop 115 O te descargas la app de Pop Radio Que después te la voy a pasar En mis redes sociales Para que te la descargues ¿Ok? A partir del lunes 2 de Agosto Me escuchas en vivo por Pop 115 Por la app de Pop Radio Pero yo voy a subir Los programas a YouTube Cuando termine el vivo A las 12 de la noche Subo el programa de estreno A mi canal de YouTube Héctor Locutor Para los que quieran Me escuchan por ahí ¿Ok? Los de Pop Pero los de Bebana Que van a seguir saliendo Los sábados También programas de estreno Si vamos a salir en vivo Por Bebana Radio Y por mi canal de YouTube Héctor Locutor Espero que se haya entendido Y si no entendiste Reiniciá esta parte Y escuchala de nuevo Ya fue ¿Ok? Para pasar en limpio Desde el lunes 2 de Agosto Vuelvo a Pop 115 Volvemos todos a la Pop Radio Ya arreglé todo Con los amigos de Pop Así que volvemos a laburar juntos Te espero ahí En Pop 115 Desde el lunes 2 de Agosto 8 de la noche Más temprano De 8 a 9 Previa de historias De 9 a 12 La noche paranormal estreno Y los viernes en Pop La noche Pop Disco Bizarra Joda Elvira Y todo lo que te gusta Eso en Pop Los sábados Nos volvemos a escuchar 6 noches juntos ahora Los sábados De 22 a 1 Tras noche paranormal En vivo aquí en Bebana Radio Solo por Bebana www.bebana.radio.com Y nos vamos a escuchar también Por mi canal de YouTube Hector Locutor Por eso más que nunca Seguí suscribiéndote Seguí ayudándome Seguí apoyándome Para que Bebana Pueda seguir existiendo Ahora voy a tener Mucho más laburo Gracias a Dios en Pop Pero quiero seguir haciendo Bebana Seguí apoyándome Por favor www.bebana.radio.com Barra me quiero suscribir Siguen siendo 100 pesos por mes Te queda 25 mango por programa No existe ¿No? www.bebana.radio.com Barra me quiero suscribir O me mandás un link Hector quiero suscribirme Quiero apoyarte Con todas estas buenas nuevas Al 11 2784 1073 11 2784 1073 ¿Te gustaron las buenas nuevas? Bueno ya pueden empezar A agitar en las redes sociales Numeral tras noche paranormal Numeral tras noche paranormal Somos amigos de Pop ahora loco Numeral tras noche paranormal Numeral tras noche paranormal Si se pusieron felices como yo Volvemos a Pop115 Ah Lo último La semana que viene No vamos a estar Al aire ¿Ok? Termino mañana en concepto Denme esta semanita Que me tengo que organizar Que tengo que ir a Pop Que me tengo que sacar las fotos Que tengo que hacer notas Y volvemos al aire El lunes 2 de agosto De lunes a viernes En Pop115 A las 8 de la noche De 8 a 12 Y los sábados Nos vamos a escuchar acá En Bebana Radio www.bebana.radio.com En la app de Bebana Radio Y también los sábados Nos vamos a escuchar acá En mi canal de YouTube Hector Locutor Igual quédense tranquilos Que todos los programas Los de Pop y los de Bebana Yo los voy a seguir subiendo A Spotify Y a mi canal de YouTube Hector Locutor Ayudame a seguir haciendo Todo este contenido Esto también es gracias a vos Estoy súper feliz Como si ustedes No sé No sé si se lo imaginan Si se imaginan Lo que yo siento Mañana cuento más detalles Y el sábado Cuento todo En mis redes sociales En Hector Locutor Y en Hector Locutor OK Si te pones contento O contenta Etiquetame en Instagram Arroba Hector Locutor OK Arroba Hector Locutor OK Y el lunes 2 de agosto Los quiero a todos A las 8 de la noche En la Puerta de Pop En Uriarte de Nicaragua Que volvemos en vivo Salgo con el inalámbrico Querido Te espero el lunes 2 de agosto En la Puerta de Pop Radio ¿Te gustó la buena nueva? Bueno Yo estoy feliz de la vida Ahora si Dicho todo esto Arranca el programa Bienvenidos De lunes a viernes A las 10 de la noche A las 10 de la noche La noche paranormal Rector querido Habla Pía de Morón Gracias por la gran compañía Siempre La noche paranormal En duplex Con Radio Concepto Ah Hola eh Buenas noches El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche El bonus paranormal Por Bebana Radio Bebana Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos Que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico De todas las noches Tras noche paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por Whatsapp Al 11 27 84 10 73 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Hola Héctor Buenas noches Feliz amigo Para toda la gente Recién en el audio Que mandó la señora O el que estaba en vivo No sé si me hizo a mí No sé si lo escuchaste también Hasta se me muestra la piel de gallina Se escuchaban No sé si era la mala conexión O qué Pero como otra voz Otra voz hablando atrás de la señora Después buscarla si querés Aguante la noche para lo mal Y soy bueno Y te voy a comer buenas noches Y yo estoy despierto Y te pego de buenas noches Saludos Héctor Rosy Te estamos escuchando Desde el Trapiche San Luis Con Fadi Y con mi nieto Tommy Aguante la otra noche para normal Chau chau Hola Héctor Rosy ¿Cómo le va? Me encanta su programa Por ahí si puede Pase mi audio Y me gustaría que me llame Para contar mi historia Si puede ser Así queda grabado Muchas gracias Acá guardia de De Aedo y Campo Una garita Acá en Vicente López Tras noche paranormal Gracias a todos Hola ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas Noche de miércoles 21 de julio Estamos en vivo Desde ahora y hasta las 12 de la noche En Bebana www.bebanaradio.com En la app de Bebana Radio La radio del gatito Estamos en vivo también en Youtube Mi canal Héctor Locutor Dale like a este canal de Youtube Deja un comentario Para ayudarme al algoritmo de Youtube Y suscríbete gratis a este canal Para escuchar los episodios estreno Estamos en diferido hoy en Radio Concepto 95.5 en FM Por el partido Y en todas las repetidoras Bienvenidos a la verdadera Tras noche Paranormal Original Yo soy Héctor Rossi Para los que me están escuchando Por el aire de concepto Luego vayan a buscar este programa A Youtube O a Spotify Porque al principio Conté algo Que no sale al aire aquí Por una cuestión de respeto A nuestra casa Pero que lo conté en Youtube Y lo conté en Bebana Y lo conté en Spotify Así que después Busquen este programa Y escúchenlo Recuerden la fecha 21 de julio Escuchen el episodio El 21 de julio El principio Lo que no sale al aire por acá En mi cuenta de Instagram En mi cuenta de Instagram Subí un video De un niño fantasma En la ruta Niño fantasma En la ruta En mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor En Arroba Héctor Locutor Ok Pueden ver el video Pueden comentarlo Lo pueden likear Etiqueta a tus amigos o amigas Fanáticas del fenómeno paranormal Y ayudame también Con el algoritmo de Instagram Compartiendo el video En tus historias Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Los que están en Twitter Agitando la noticia Que di hace minutos Nada más En YouTube Y en Bebana Sigan con el hashtag Numeral Tras Noche Paranormal Numeral Tras Noche Paranormal Están felices, ¿no? Mañana doy más detalles Y el fin de semana Doy todos los detalles En el programa de hoy Hay Historia Central Estreno Suban el volumen Este es un adelanto Esta es La historia real de Una sonrisa diabólica En primera persona Seguro tienen lindos recuerdos De algún circo Aquella colorida y abismal carpa Equilibristas Magos Animales y payasos Espero me perdonen Si la historia que procedo a contar Mancha aquellas memorias de la infancia Mi historia tiene lugar cuando yo era muy niño En una época distinta Teníamos acceso a cine o televisión Nosotros seguíamos prefiriendo el entretenimiento en primera persona Yo tenía 10 años Éramos muy pobres Al cine era difícil colarnos Sin que el vigilante nos vea y nos saque a las cachetadas Pero el circo era otra cosa El día que llegó a nuestra ciudad Me acuerdo que lo estaban anunciando desde un megáfono Mientras una camioneta estanciera recorría las calles Muchos niños Corrimos emocionados detrás del vehículo Mientras un anunciador de voz potente decía Llega aquí para todos los niños de la ciudad del gran circo Magia, emoción, payasos y fieras Dicho circo Es uno de los que sigue recorriendo hasta hoy Las calles de nuestro país Por eso no voy a decir su nombre El día del estreno fui con mis amigos No teníamos dinero Optamos por dividirnos Y buscar cada uno la manera de entrar Ya que era peor si nos pillaban a todos juntos Acordamos que luego nos iríamos a encontrar dentro Yo di varias vueltas Hasta que encontré un sector sin vigilancia Levanté la carpa Y echándome cuerpo a tierra Me arrastré dentro del circo Llegué hasta algún tipo de galpón Podía oír el barullo del espectáculo Pero allí no había nadie Pensé haber llegado hasta algún tipo de almaceno Depósito Diversos objetos de circo estaban ahí Afiches Pelotas Aros y máscaras Seguí caminando Para ver si encontraba cómo llegar al show Había mucho polvo Y un hedor rancio inundaba el aire Solo un adelanto De la historia central estreno De esta super noche de miércoles Solo un adelanto En un ratito la historia completa Solo un adelanto Sí señor Solo un adelanto Sí Un adelanto Sí Solo un adelanto Solo un adelanto En un rato la historia completa ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral tras noche paranormal en Twitter Numeral tras noche paranormal ¿Querés salir al aire en vivo? 11 27 84 107 3 Mandame la palabra vivo Al 11 27 84 107 3 Vivo al 11 27 84 107 3 Yo te llamo por teléfono Graba tu historia en un audio También al WhatsApp O escribila y la interpreto al aire yo 11 27 84 11 27 84 107 3 Bienvenidos al ritual El ritual radiofónico de todas las noches En concepto 95 5 La noche paranormal Por Bebana Radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Hola Héctor Soy Germán de Brasategui Te quiero comentar un sueño Que tuve una tarde Me acosté a dormir la siesta Tipo 3 de la tarde 4 de la tarde Y no sé por qué No sé si estaba durmiendo mal Lo que Pero la cuestión es que He soñado con mi madre Este Parecía una pesadilla Viste Que Yo estaba así de costado Y Y en el sueño yo me veía Me veía como estaba Acostado de espalda Y la veo a mi mamá Arrodillada Atrás de mi espalda Con las dos manos En mi torso Y me sacudía Y al sacudirme Yo sentí ese sacudón Sentí ese sacudón Y sentí que me dijo Me habló Me dijo Despertate Y me desperté Me desperté Pero cuando me desperté Me desperté Sobresaltado Y con miedo Yo no sé Yo no sé si fue ella O fue un sueño O fue una pesadilla Al estar En una posición Dicen que En cierta posición Vos dormís En la cama Y tenés sueño O tenés pesadilla La verdad que yo no lo entendí Pero Me desperté Me desperté Con miedo Con miedo Y lo que me sorprendió Fue que estaba Sobresaltado Bueno Buenas noches Germán de Dresategui Son historias Verdaderas Estamos completamente en vivo Hasta las 12 de la noche La verdadera Trasnoche paranormal Original José Estás en vivo Por teléfono Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Bueno Bienvenido Te escuchamos Queremos escuchar tu historia Dale Te lo comento Fue una noche Viste En la cama En la casa De un amigo Que Uno mira Viste Películas La trasnoche Viste Que daban las películas Esas de antes Sí, sí Y bueno Y termina Termina la película Como a las 3 de la mañana Viste Y bueno Me vengo para mi casa Paso por abajo De un puente Y Escucho que me chiflan Viste Y agarro Digo ¿Quién será? Como yo conozco A todo el mundo Viste Empiezo a mirar para acá Miro para allá Y no encuentro nada Y escucho una risa Risa de mujeres Viste Y agarro Y Y digo Viste Empezar a mirar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Digo Viste Porque me digo Esto me están cargando Están escondidos Cuando me doy cuenta Cuando me doy cuenta Me doy cuenta Estamos en invierno Y el pasto está corto No había lugar De esconderse Miré Miré por todos lados Y no había nada ¿Qué era lo que escuchabas Puntualmente? ¿Qué era lo que escuchaban? Primero me silbaron Como dos o tres veces Y después Escuché Risas de mujeres Pero risas Con algún sentido diabólico O unas risas simples No, no Risas simples Sí Viste Y me llamó la atención Viste Empezé a mirar Y no encontré Nada No vi nada Viste Y como está medio iluminado Miré por acá Miré por allá Y no encontré nada Y bueno Agarré Aceleré el paso Y me fui rápido Para mi casa Viste Y Una cuadra Una cuadra Antes de llegar a mi casa Vi una Vi una persona chiquita Viste Como si fuera un nene Sí Viste Y Miro así Ah, este debe ser el novio De la De la chica de ahí Dije yo Viste Cuando miro el reloj Porque en ese momento Usaba el reloj Miro el reloj Tres y pico de la mañana Levanté la mirada de vuelta Ya no estaba Y como yo tenía confianza Viste Era un recontejido Viste Bajito Me fui Me metí Y no encontré nada Y bueno Capaz que está en dos baños Viste Y digo Eh, ¿cómo andan? Nada Sí Me voy atrás del baño No Nada Y mi corazón Me latió a 400 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Agarré Salí corriendo Ahí directamente Para mi casa Y agarré Me quedé pensando Digo yo Mirá lo que acabo de ver Y escuchar Y bueno Esa fue Esa fue tu historia Una experiencia Que me agarró Sí, que me agarró miedo Me agarró miedo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, José? Gracias por estar hoy con nosotros Dale Que tenga buenas noches Un abrazo Estamos en vivo ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra vivo Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Estamos en vivo en Bebana Radio www.bebanaradio.com Estamos en vivo en la app de Bebana Descargala desde App Store o Google Play Bebana Radio La radio del gatito El gatito de la buena suerte Hoy estamos en diferido En Radio Concepto Noventa y cinco punto cinco Y en toda su cadena De repetidoras Últimos dos programas Con este formato Aquí en Radio Concepto A quienes Les voy a estar Eternamente agradecido Gracias Daniel Sede Por la confianza Por haber estado Acompañando A este proyecto Que crece Mañana les voy a dar detalles En mis redes sociales Les voy a dar todos los detalles En arroba Héctor Locutor Y en arroba Héctor Locutor OK Mi cuenta de Instagram Estos son los últimos dos programas En este formato De la trasnoche paranormal Pero quédense todos tranquilos Que vamos a seguir Que nos vamos a multiplicar Sigue Bebana Seguí en Bebana Radio www.bebanaradio.com En arroba Héctor Locutor Mi Twitter Y en arroba Héctor Locutor OK Mi Instagram Van a tener novedades No puedo decir nada todavía Vanquenme hasta mañana Mañana cuento todo En mis redes sociales Y también les voy a dar Un adelanto aquí En el aire En YouTube Estamos en Héctor Locutor Héctor Locutor Metete en YouTube En Héctor Locutor Estamos en vivo Dale like A este video Dale Deja un comentario Ayudame Para Viralizar el programa Para el algoritmo De YouTube Para que todo el mundo Sepa que volvió La trasnoche paranormal Original Estamos en vivo Tus historias Buenas noches Somos Nati y Mati Te estamos escuchando Desde La Plata Estamos trabajando En nuestra pizzería Y disfrutando Escuchando las historias Puedo contarles Mi primera experiencia paranormal Fue hace muchos años Yo tenía aproximadamente 10 años Era una tarde De verano Hacía mucho calor Y mi mamá me dice No salgas Que Quédate adentro Quédate jugando Que voy a dormir un rato La siesta Y Después salís Cuando yo me levante Mi mamá se acostó a dormir Y yo ya aburrida Al rato Le digo a mi hermano Mauricio Que tendría Para ese entonces Unos 5 o 6 años Porque es 5 años Menor que yo Le digo Mauri Vamos un rato afuera Total mami Ya se durmió Cuando me asombo Por la ventana Ya a punto de llevar A cabo mi travesura Mi desobediencia Ante el maldato De mi mamá Grande Fue el desconcierto El asombro Cuando veo jugando En una hamaca Que teníamos en el fondo A dos nenes Muy parecidos A mi hermano Mauricio Flacos Altos De pelo corto Medios orejoncitos Pero con los ojos Brillantes Bien brillantes Verdes Un verde raro Que podía darme cuenta Que no eran normales Esa fue la primera vez Que vi Fantasmas Podría decir O espíritus Presencias No sé cómo definirlos En ese momento No entendía No entendía Que podía hacer eso Cuando fui Un poco más grande Me di cuenta De que no eran Personas físicas Aclaro Yo tengo dos hermanos muertos Uno más grande Y uno más chico Que yo Y después Nació Mauricio Ese fue el comienzo De los sucesos Que empezaron A pasarme A lo largo De mi vida A partir de ese día Veo Puedo ver O soy sensible A este tipo De apariciones Les dejo Una de mis historias Es esta Gracias por compartirla Saludos Abrazos grandes Y bueno Las escuchamos siempre Porque están Muy buenas Las historias Y Siento Nos hacen pensar Que No estamos solos Que No somos A los únicos Que nos pasan Estas cosas Y bueno Que no estamos locos Saludos Chau chau Muy buenas Tras noche Paranormal Whatsapp Once Veintisiete Oquenta y cuatro Diez setenta y tres Hola Héctor Mi nombre es Rosa Te cuento que hace unos años Vivía en una casa Bastante caótica Se sentían ruidos Se veían sombras Nos golpeaban las ventanas Según algunos vecinos Ahí Habían traído Tierra de cementerio Yo vi a un hombre Cruzar el patio Cuando salimos con mi madre Al encuentro de esa persona Ya no estaba Hola Héctor Buenas noches Me paso de pequeña Acostada con mi hermana A la noche Sentí en mi espalda Que me golpeaban Debajo de la cama Me desperté Y asustada Desperté a mi hermana Le dije en voz muy baja Mientras no dejaba De mover sus piernas Intentando despertarla Machi Machi Y ella en voz baja Me responde ¿Qué? Siento que me toca En la espalda Yo igual Inmediatamente Nos levantamos Ella encendió La luz Se agachó Para ver Debajo de la cama Estaba un peluche Un duende Al otro día Le pasa a mi papá Ve una sombra Pasar por su costado Y cuando la sigue Se pierde Pero vuelve a aparecer Y mi papá Sigue intentando Perseguir esa sombra Hasta que llega A nuestro cuarto Y llega a ver El peluche Del mismo duende Un pastor Nos hizo oraciones Y nos dijo Este peluche Tiene algo Quémenlo Lo mojamos En alcohol Lo empapamos En alcohol Lo encendimos Fuego Pero no prendía Nos costó mucho Quemarlo Y cuando lo logramos Salió un humo rojo Y verde Pero se consumió Muy lento Fue muy raro Ya que era de tela Y estaba empapado En alcohol La historia es real Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Marcela Y es la primera vez Que llamo La primera vez Que cuento esta historia Sobre todo a vos Especialmente La historia es así Mi mamá Estaba internada En un hospital Y yo la cuidaba De noche siempre Pero Pasaba que Las canillas Del baño Se abrían Yo iba Me levantaba La cerraba Y se volvía a abrir Cuando la cuidaba Mi hermano También pasaba lo mismo Las canillas Se abrían Y las cerrábamos Y bueno Pedimos Que las revisaran Y que las canillas Perdían Y la enfermera Nos decía Que ya llamaron A los de mantenimiento Que la realidad Es que no perdía nada Que estaban los caños bien No había problema Esto nos llamó A la atención Pero bueno Era más molesto Que otra cosa Y una noche Pasó Que estaba mi hermano Que estaba mi hermano Cuidando a mi mamá Y yo llego Para reemplazarlo A las 6 de la mañana Entonces Cuando estamos Hablando con mi hermano Entra una Enfermera Y le dice Mi mamá La despierta Le dice Gorda Toca los remedios Entonces Solo se veía La luz del pasillo Encendía Del pasillo De las habitaciones Entonces Esta enfermera Abrió la puerta Adentro de la habitación Estaba oscuro Porque mi mamá Claramente Estaba durmiendo Entonces La enfermera vino Le dio la medicación Todo lo que tenía que tomar Y se fue Entonces Mi hermano Me dice Bueno Quédate vos Yo me voy Algo normal Que puede pasar Así Cuando es un cambio De De familia Que lo estamos cuidando ¿Verdad? Una conversación así Cuando mi hermano Se está por ir ¿Qué pasó? Viene una enfermera Dice Hola buenos días Enciende la luz Dice Gorda Te vengo a dar los remedios Y nosotros Con mi hermano Le dijimos ¿Cómo? Sí Venimos a darle Los remedios Pero ya pasó La enfermera Y le tomó Los controles Dijo que estaba Todo bien Y le dio Este remedio Este y este Y la enfermera Se quedó mirándonos Y le dijo Mamá ¿Vos los tomaste Gorda? Mamá Le dijo Sí Claro Entonces Cuando salgo El pasillo La enfermera Me dice ¿Puedo hablar con vos? Y me pregunta ¿Cómo era la enfermera Que vieron Que vino a darle los remedios? Y era Media petiza Una señora mayor De unos 56 57 años Toda vestida de blanco Con el traje de enfermera Y el pelo medio rubio Corto Y me dijo Sí Ya sé quién es Y ya sé lo que pasa No se asusten No lo tomen a mal Y no sé Si ustedes creen en esto Vayan a rezar Yo ahora voy a hablar Con el cura Porque En realidad Es una enfermera Que murió Hace muchos años Acá En este piso Atendiendo a los pacientes Una noche Se descompensó Y se murió O sea que era El fantasma De esa enfermera Que no descansaba Quien fue a darle La medicación A mi mamá Y esto es Una historia real Te mando un beso Héctor Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por Whatsapp Al 11 27 84 10 73 O sumate al vivo De Instagram En arroba Héctor Locutor OK Gracias por estar ahí Hola Héctor ¿Cómo te va? Soy Alejo De Florencio Varela Esto pasó hace No mucho Uno Dos meses Yo estaba jugando En mi computadora A eso de las dos Dos y media De la mañana Cuando de repente Veo una mano Completamente negra Como si tuviera Un guante puesto Me abrió la puerta De par en par Cabe aclarar Que yo tengo puerta Corrediza Era imposible Que haya sido el viento Bueno Yo cuando veo eso Pego un grito Y despierto a mi hermano Que estaba durmiendo Atrás mío A la mañana siguiente Cuando mi hermano Me pregunta ¿Por qué grité? Le cuento lo ocurrido Y él me dice Que hace unos días Había visto Una mano negra También Abriéndole la ventana Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Escribí la palabra Vivo Te llamo por teléfono Y salís al aire En vivo por el teléfono Está Adriana Adriana ¿Estás ahí? Sí Acá estamos Hola Bueno Bienvenida Adriana Permití lo primero Que voy a hacer Es mandarle un saludo A toda la banda Del chat de YouTube Que nos encontramos Todas las noches Para escucharte Bueno Un beso grande A todos Y a todas Gracias Un beso grande A todos Mira En esta oportunidad No te voy a comentar Una historia paranormal En realidad Lo que voy a comentarte Es un libro O sea No un libro Sino Una historia Que encontré En un libro De historia En realidad Es el libro De historiadores De India Este Con relatos Recopilados Reales De los Conquistadores Hola ¿Me oís? Sí Te sigo Este Con los relatos Te decía Recopilados De Los primeros Conquistadores De América En el capítulo Del Perú De los Incas Está escrito En 1577 Por Agustín De Zárate Se relata Que en Santa Elena Perú Los indios Que vivían Contaron Que habitaban Unos Gigantes Gigantes Tan grande Como cuatro Hombres medianos Dicen Sí Eran muy crueles Estos Gigantes Por lo visto Y Mataban A Todos Los Todas Las demás Tribus Hasta Que un día Por lo que Relatan Baja Del cielo Un ser Resplandeciente Como el sol Dicen ellos Te lo estoy Te estoy leyendo Algunas partes Textuales Del libro Mira Lo tengo acá A mano Que les Tiró Llamas De fuego Tan fuertes Que perforaban Las piedras Y mataron A todos Los gigantes Obviamente Nunca le creyeron A los indios Hasta que Aparece un capitán Español Juan de Olmos Que hizo cavar En el valle Donde los indios Decían que vivían Los gigantes Encontraron Huesos Cabezas Y dientes Realmente Gigantescos Te habla De que Había dientes De hasta Cuatro dedos De ancho Por cinco Dedos De Alto Obviamente Este buen señor Se sorprendió Por todo Lo que había Encontrado Y Envió A diversos Lugares Del Perú Todos Todos Estos restos Para compartirlo ¿Qué pasó? Nunca más Se volvió A hablar O a escribir Sobre el tema A ver Es un enigma Es un encubrimiento De estos relatos Hay Muchísimos ¿Qué pasa? La historia Oficial No los Reconoce Claro Claro Pero está bien Lo que vos planteás Y la pregunta es ¿Por qué la historia Oficial no los Reconoce? Porque ahí está la clave Yo creo Que en realidad Primero porque no lo pueden explicar Claro Y además porque Se contrapone con las Teorías Que ellos Manejan Que Las Perdón Las que le enseñaron Y las que repiten Sin reflexionar Y sin Preguntarse por qué Claro Así que Bueno Está el libro Es de Editorial Bruguera Si a alguno Le interesa Pero me pareció Interesante Porque el otro día Lo estaba Escuchando Antonio En un En un Relato Digamos En Spotify Sí Y Había hecho Un comentario De los indios De aquí De Argentina Y yo me encontré Con esto Y me pareció Que Bueno Que quería compartir Lo que me pareció Interesante Porque se habla En muchos Relatos Se habla De gigantes Claro Y además Esto de que baja El ser Resplandeciente Que los mata Es bastante Digamos Nos deja Con muchas preguntas Gracias Por estar con nosotros Y buenísimo El material Bueno Querido La verdad Que muy bueno El programa Y te seguimos Siempre Un beso Para todos Beso para vos También Chau chau Aportes En la trasnoche Paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Me están preguntando Como últimos dos programas Quédense tranquilos Quédense tranquilas Sigue Bebana Y nos vamos a escuchar Más veces Ahora Por semana Porque va a haber Seis Noches Paranormales No les puedo contar Nada más Sepan entender Tengan paciencia Tengan paciencia Yo me empiezo A despedir De Radio Concepto Estos son los últimos Dos programas En Radio Concepto Hoy estamos En diferido Por el partido Que hubo Mañana será Jueves El último programa En Radio Concepto Vamos a volver al aire Vamos a estar más veces Por semana Vamos a tener Seis noches juntos Pero no les puedo contar Todo ahora Lo único que les puedo decir Es que la semana que viene No vamos a estar al aire Ustedes banquen Quédense tranquilos Que no se van a quedar Huérfanos De trasnoche Paranormal Semana que viene No vamos a estar al aire El 2 de agosto Nos vamos a reencontrar En otra casa Que por respeto A Radio Concepto No voy a decir cuál es Pero es una casa Que ustedes ya conocen En FM El lugar donde Todo esto empezó Volveremos al aire allí El 2 de agosto Y nos vamos a escuchar Todas las noches Desde más temprano Desde las 8 de la noche De 8 de la noche Hasta la medianoche De lunes a viernes Por Nuestra casa original En FM Volveremos el lunes 2 de agosto Va a haber previa paranormal Va a haber noche paranormal Y va a haber noche Festiva Eso será a partir del 2 de agosto Pero el sábado 7 de agosto Aquí por Bebana Radio También habrá Sábado paranormal Ahora vamos a estar juntos 6 noches 5 noches por La FM Que fue mi primera casa Con este programa De lunes a viernes Y los sábados Sigue Bebana Habrá sábados paranormales En Bebana Estaremos de 22 a 1 de la mañana Los sábados Desde el sábado 7 de agosto ¿Queda claro? No puedo decir más Y quiero ser respetuoso Con Radio Concepto Y no mencionar A otra radio ¿Se entiende? Mañana voy a dar Más detalles En mis redes sociales Y el sábado Publico todo ¿Ok? ¿Están contentos? ¿Están contentas? Esto se logró Gracias a ustedes también A que Bebana Tuvo Y a Concepto Pero sobre todo A que la cantidad De programas Que hicimos en Bebana Generó tal repercusión Que se pudo llegar A un acuerdo Y seguimos para adelante Pero Bebana sigue Porque yo quiero valorar El esfuerzo de cada suscriptor Y por eso voy a seguir Haciendo un programa De 3 horas Exclusivamente para Bebana En vivo Los sábados De 22 a 1 Desde el sábado 7 de agosto Por eso sigan suscribiéndose Sigan apoyándome Para seguir generando contenido www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Podés también Mandarme un whatsapp Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Héctor dame el link De los 5 meses Porque seguimos Ahora 6 noches juntos 5 por FM Y una por Bebana De 3 horas Están contentos Contentas como yo Porque yo estoy feliz Hola Héctor Me llamo Juan Antonio Soy de Paisandú Uruguay Quería contarte una historia En el 2016 Eso de las 5 de la mañana Viajábamos con mi padre En el camión rumbo A la ciudad de Salto Cuando De repente Nos percatamos De una chica En la carretera Al costado de la carretera Este Lo miré a mi padre Y le dije Bueno vamos a A llevarla A ver que pasa En eso Me bajo del camión Este La chica viene corriéndose a mi Este me preguntó Para donde íbamos Le dije que íbamos para Para la ciudad de Salto Y bueno Ella se subió En la cabina del camión Y Y se sentó En la cucheta Allí emprendimos El viaje Este Hicimos unos kilómetros Llegamos a la ciudad De Trinidad Eso de las 5 de la mañana 5 y media de la mañana Y este Y está De repente Mi padre dice Bueno voy a parar Para Para calentar El mate Bueno Bajamos los dos La chica quedó En el camión Cuando volvimos Este La chica No estaba más Este Bueno La verdad Un gusto Ayer estuve Escuchando tu programa Lo escucho todos los días Por YouTube En los programas Grabados Y la verdad Aguante Tras noche Paranormal Un programa Acá Estuve Estuve Voy a escuchar Todas las noches Saludos Desde Uruguay WhatsApp 11 27 84 10 73 Mañana es jueves Mañana vuelve El El maestro Antonio Las Heras Soy el doctor Antonio Las Heras Y les propongo Que para mañana Jueves Que voy a estar En vivo En la trasnoche Paranormal Con mi Consultorio Paranormal Precisamente Nos manden Las preguntas Las inquietudes Sobre temas Paranormales Sobre sueños Que hayan tenido Con los mayores Detalles Posibles Para que podamos Hacer una interpretación De esos sueños Situaciones Situaciones Parapsicológicas Enigmas Misterios Abrimos Jueves Mañana Jueves En la trasnoche 1884 10 73 Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Alejo De Florencio Varela Esto pasó Hace No mucho Estaba jugando En mi computadora A eso A eso De las 2 De la mañana Quiero contarte Que Justo hoy 20 de julio Bueno esto lo envío El 20 de julio Hace 11 años Que Mi marido Tuvo un pico Diabético Estaba casi muerto Es más Sus valores Eran de un hombre muerto Pero acá Está casi sano Te cuento Lo que pasó Ese día Yo estaba preparándome Para ir en la ambulancia Y sentí una presencia Detrás mío Que me habló En el oído Y me dijo Yo me lo llevo Me lo vengo a llevar Yo me hice la boluda Lo ignoré Pero después Cuando llegamos Al hospital Me dijeron Que él no viviría Y ahí me acordé De eso que me pasó Tiempo después Gracias a Dios Él se recuperó Yo lo hablé Con el sacerdote De mi barrio Y él me dijo Que gracias a que yo No me di vuelta Cuando escuché eso Yo automáticamente Lo desactivé Y eso lo dejó Él hoy A 11 años De aquello Está vivo Sano Más sano que yo Gracias Héctor Por escucharnos Cada noche Me encanta el programa Gracias a ustedes Manden sus historias Escribir la palabra Vivo Al 11 27 84 107 3 El whatsapp Paranormal Va a seguir siendo El mismo En nuestra otra casa En nuestra casa original A la que volvemos El whatsapp Sigue siendo El 11 27 84 107 3 Así que todo lo que envíes Puedes llegar a salir al aire En nuestro Nuevo ciclo A partir del 2 de agosto O en los programas O en los programas Y más o menos Y más o menos la mitad De mi vida Me han pasado Cosas bastante Raras Como con Relacionado a Deseos Que uno pide ¿No? Mentalmente Y aparte Ejemplos ¿No? Desde cosas Tontas Hasta cosas Bastante Raras Deseos Que son Algo Loco Que es difícil Que pasen Y sin embargo Pasan Resulta que No sé Por ejemplo Yo Desde lo básico ¿No? Me quedaba sin cigarrillos No tenía plata Y decía Uff Quedan a fumar Ojalá me encontrase Un cigarrillo al menos Y iba caminando Y me encontraba No sé Ponle medio paquete De cigarrillos ¿Entendés? Cosas así En la vida amorosa Me ha pasado también Por ejemplo Yo Por ejemplo He pedido He deseado Una mujer Voluptuosa De la parte de adelante Y al Tiempito No más de 15 días Se me daba Una relación Con alguien así La cuestión Es que no duraba mucho Era algo Fugaz ¿No? Después del tiempo Deseé Estar con una mujer Voluptuosa De la parte de atrás Para no usar Palabras fuertes ¿No? Y También lo mismo Se me dio Después con el tiempo Porque también Fugaz Va No tanto Duramos casi dos años Después también Fui a algo más Fuerte Más Descriptivo Una rubia De ojos verdes ¿Puedes creer Me la decisión De alejarme De esa persona? Pero Cuando yo estuve Con esa persona Han pasado Muchas tragedias ¿Sí? Por ejemplo Yo conocí a esa persona Y Enfermó mi madre Bueno Por una Un problema De vesícula La cuestión es que la operaron La operación solo bien Pero Le agarró un virus hospitalario Que en menos de un mes La fulminó Y Falleció Luego de eso Al otro mes Eso fue en enero Del 2011 En febrero del 2011 Mi papá se suicida Y todo esto Después de que yo había conocido A esa persona Que yo desee ¿Sí? Como que alguien Me cumplía El deseo Pero algo me sacaba ¿Entendés? Como que se los cobraba Sin llegar a más Bueno Han pasado Varios sucesos Raros también Así que Nada Recién Hara dos meses Tres No Dos meses Me pude separar De esa persona Y la La Paz Tanto mental Como emocional Que tengo Es increíble Pero Es obvio Que esos deseos No eran No me los daba Algo bueno ¿No? Un saludo Héctor Eso es lo que te quería contar Muchas gracias Tras noche paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 O sumate al vivo O sumate al vivo de instagram En arroba Héctor locutor ok ¿Alguna vez te pasó De conocer a alguien Y percibir Una energía extraña Percibir Oscuridad En la otra persona Y no me refiero a alguien que Haga cosas que no te gustan Sino a Algo más profundo Algo espiritual Como si fuera Un demonio Encarnado Hombres o mujeres Y que cuando Como decía el oyente Terminas esa relación Vuelve a tu vida La paz mental La armonía La alegría ¿Te pasó? ¿Me lo querés contar? ¿Le pasó a un amigo? 11 27 84 10 73 En audio O en texto Si querés hablar en vivo Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 1 0 7 3 Yo te llamo Por teléfono Hola Héctor Buenas noches Me llamo Andrea Soy de Varela Quería contarles Que una noche En una casa Donde vivía Antes de estar Aquí Estaba durmiendo Y me despertó Un ruido Cuando abro los ojos Se me hizo Ver a una persona Mirándome Fijamente Despierto a mi pareja Le dije Che vos ves lo mismo Que yo Él tomó una zapatilla Y la tiró Cuando prendió la luz Era la silla De comer De mi bebé Sin embargo Les aseguro Que yo vi Una persona Hola Héctor Una jornada laboral Escuchando música Con los auriculares Y el mp3 Iba bastante distraído Ya que estaba Escuchando Atentamente La letra De una canción Que me gustaba Estaba justo Por cruzar una esquina Y de la nada Escucho dentro De mi cabeza Algo que me dice Pará Frená Y el cuerpo Se me congeló Escucharon ese ruido Se cayó Solo una llave Acá en el estudio Fue Dios El cuerpo Se me congeló Dice A solo uno o dos pasos De bajar al cordón Y cruzar Al mismo tiempo Que escuchaba Esa voz en la cabeza Se me frenaba El cuerpo Y a toda velocidad Dobló un colectivo Iba muy rápido Era seguro Que si yo cruzaba Me mataba Sin ninguna duda Cabe destacar Que hacía solo un mes Había fallecido Mi abuela No distinguís Si era voz De hombre o de mujer Pero si no fue mi abuela La que me frenó No sé quién sería Un ángel Felicitaciones por el programa Lo sigo escuchando El ritual radiofónico De todas las noches En concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio La noche paranormal El ritual radiofónico El ritual radiofónico De todas las noches El ritual de la Argentina De la Argentina Nos estás escuchando O del mundo Reportate con tu video Enviámelo al 11 2784 1073 Héctor, así te escuchamos En qué provincia En qué provincia En qué localidad 11 2784 1073 Hola Marina En vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola, buenas noches Héctor ¿De dónde sos? Rafa de Calzada Bueno Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Esta historia Pasó hace poquito Y la verdad Que quisiera consultarlo También con el doctor La acera Dale Bueno El tema fue así Yo hace cuatro años Estaba criando Un gatito Un gatito negro Y Cuando Queda embarazada Y nace la nena El gato se va De la casa ¿No? Dos meses Tres meses Y se quedaba Arriba del techo No bajaba A mi casa Ni nada Y nosotros pensamos Que era celo O algo así Que el gato Se fue de la casa Por la criatura Decís vos Sí Yo pensé Que lo Asimilé Que era Por eso Por celo El tema es que Un gato No más Porque Se asomaban En el techo Que era Un palpón Y No se pensamos Que el gato Murió Bueno Pasó un año 18 meses Pasó La última vez Que yo vi al gato El tema es que Yo la otra vez Esto pasó hace un mes Hace poquito Estaba haciendo La cama de los chicos Y había adoptado Dos gatitos Chiquititos Y de golpe Se escondieron Los dos gatitos Pero asustados Y el perro Entraba y salía De la pieza Que nunca entra A mi casa Pero entraba Y salía Entraba y salía Cuando me doy vuelta Lo veo El gato negro Atrás mío Y me llamó La atención De que el gato Entró a mi casa ¿Entendés? Sí, claro Bueno A todo esto A todo esto Bueno Yo le doy de comer Este El gato Que todo bajo De la silla Pero te miraba fijo ¿Eh? Te miraba fijo Y los gatos Escondieron Para que se está Entrecortando Marina Repetime lo último Porque no te entendí Que el gato El gato Te miraba fijo Y los otros gatitos Le tenían miedo Sí ¿Viste? Sí A todo esto A todo esto Bueno Yo le doy de comer A la noche Sentimos Un olor Pero ha muerto Tremendo Adentro de la casa Te juro por Dios Tremendo Pero ya era Buscábamos Que era No sabíamos De dónde salía Ese olor Bueno Nos acostamos Y mi hijo Me decía Mamá Hay un olor A muerto Impresionante Para mí Es el gato Me dice ¿Viste? Entonces mi marido Me dice Bueno Fijate Si el gato Está lastimado O algo El gato No tenía Nada Nada Pero el olor Era impresionante Vos te tapabas Y estaba impregnado Hasta en la frazada En la sábana No se podía dormir Del olor Pero no era olor A podrido Era olor A muerto Literal Claro A todo esto A la mañana Me dice Mi marido Bañá al gato Porque ese olor vino Cuando el gato Entró a mi casa ¿No? Bueno El tema es que No encontré más al gato No lo encontré más Bueno A la noche Bueno Nos vamos a acostar Me dice Mi marido ¿Qué pasó con el gato? No está Se fue Asimilamos Que se fue de vuelta Bueno Nos acostamos Y yo sufro Todas las noches El bono Por YouTube Siempre te escucho Entonces Eran como las Tres y media Cuatro de la mañana Yo estaba acostada Estaba escuchando la radio Y siento una brisa Que pasa al costado De mi cama ¿No? Como viste Cuando alguien pasa Sí, sí Que te queda Como la estela De viento De viento Exacto Y siento otra vez El olor a muerto Uy Dios Como si hubiera Algo que estaba Merodeando Exacto Entonces yo agarré Rápido Me levanto Prendo la luz Miro abajo de la cama No había nadie No estaba No había nadie No estaba el gato Nada Bueno A la mañana Yo digo Bueno Voy a ver No sé Se murió el gato Acá adentro No sé Buscamos por todos lados Levantamos la cama Baldeamos todo No Encontramos Ni el gato Ni nada Ahora ¿Qué fue Héctor? No lo sé Pero se sintió Ese olor a muerto Desde que entró El gato A mi casa Dios Gracias por Por compartirlo Gracias por compartir Tu historia Marina Te mando un beso Un beso Gracias Hasta luego Gracias Chao Son historias reales Y cuántas veces Los animales Terminan siendo Los que definen Este tipo de historias 11 27 84 1073 ¿Cómo andas Héctor? Buenas noches Ariel te habla Camionero La otra noche Te mandé un video Estaba manejando Así Para saludarte Mira Lo que te voy a contar Me pasó Hara un año Más o menos Yo trabajo A larga distancia Y bueno Llegué de Neuquén Viaje a Neuquén Y bueno Había que sacar Un viaje a Córdoba Ahí justo Como peludo regalo Bueno Lo saco Como si me quiero Acostar a dormir Cuando quiero No tengo problemas Duermo En el transporte En el laburo No nos joden Para que Si o si Lleguemos Manejemos Viste Toda la noche Acá el Lema del transporte Es lo que nos entrega Hoy se entrega mañana Nadie se va a fundir Ninguna empresa Se va a fundir Porque se la entreguemos Más tarde la carga Así que bueno Nos cuidan de esa manera Y dormimos La cosa es que Salgo de Rosario Adorno a autopista Era como las 12 de la noche Ya Autopista Rosario Córdoba A la altura de Tortuga Digo bueno Tengo sueño Pero voy a aguantar Una horita Y llego a la Al callón de servicio de Leones La que está en el medio De la autopista En el YPF Y ahí me apuesto Listo Bueno Parece que en el trayecto Cabecí Se me cerraron los ojos Y De repente siento un grito Me dice Cuidado La voz femenina Un grito femenino Abro los ojos Presto atención Resulta que estaba yendo Directo A la culata De un camión Un camión gorgojero Esos camioncitos viejos Viste que están Recargados Que van a 40 en la ruta Bueno Estaba yendo directo A la culata de ese camión Bueno Frené el camión Que toqué el otro Brazafé Digo me pegué el cagazo Y bueno Me desperté Bueno Sigo Llego a la estación de servicio Acomodo el camión Me voy a comprar cigarrillo En la puerta del shop Del kiosco Digamos De la estación de servicio Una chica Muy bonita Una morocha Muy linda Vestida de blanco Me saluda Hola Hola Le veo Bueno Quedo ahí Que toqué el otro Compro cigarrillos Salgo Me saluda de vuelta Me dice Chau Cuidate Me dice Chau Gracias Le veo Me voy a Me voy a dormir Cuando estoy acostándome Me caigo en la ficha Me cae la ficha De que es la misma voz Que me gritó Que Cuidado Pero no lo podía creer Y bueno Agarré Me bajé del camión Fui a buscarla A verla Y ya no estaba más Se había ido Pero te juro La voz Era la misma voz El mismo timbre de voz Femenino Que me gritó Cuidado Lo que me extrañó Que después me dice Chau Cuidate Pero bueno A veces Las chicas de la estación de servicio Son atentas Con los camioneros Que paramos siempre Y bueno Te saludan de esa manera Pero eso es lo que me extrañó Mirá Me acordé de esto Escuchando un programa Y te lo quería compartir Un abrazo Héctor Tras noche paranormal Evidentemente hoy Las historias Tienen que ver Con ángeles O con Esos momentos De estar Casi al borde De la muerte Y que pasa algo Que te salva Ya son varias Las historias Que esta noche De miércoles Estamos viviendo así Estamos en vivo 21 de julio Vamos hasta la medianoche Estamos por concepto 95.5 En tu dial Hoy en diferido En concepto Hasta las 2 de la mañana Estamos en Bebana Radio Y en YouTube En mi canal Héctor Locutor Si estás en YouTube Tocá el like Dejá un comentario Dejá un comentario en este video Ayudame al algoritmo de YouTube Para que todo el mundo sepa Que volvió la trasnoche paranormal Dejá tu comentario Y suscríbete a mi canal de YouTube Por teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo te llamás? José Luis Hola José Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Mira Esto particularmente No me ocurrió a mí Me le ocurrió Al hermano De mi ex patrón Sinceramente A ver Tiene algo de paranormal Pero no es No a ver No es tan O sea No es Trato de minimizarlo Te resumo Compran un auto En una agencia De la ciudad de Ponín De acá De la provincia de Buenos Aires Sí De acá Compran un auto Todo normal Como la emoción De comprar un auto Medianamente moderno Lindo Cuando salen a probarlo Sienten un olor Llamativo Difícil de describir El olor del auto En el interior Pero bueno Ellos suponen Que puede haber sido La desinfección Escúchame Perdona porque No te escucho nada ¿Hay mucho viento Ahí donde estás? Sí Vivo en En el campo A donde viví Métete Resguardate Porque el viento Te tapa el micrófono Y no te escucho bien A ver ahora Ahí te escucho mejor Repetime lo último Bueno Ellos compran un auto Cuando lo salen a probar Sienten un olor raro En el interior Pero suponen Que fue parte De la desinfección Que le hicieron En la agencia Cierran el negocio Se quedan con el auto Cuando salen a probarlo De noche Cuando lo usaban Lo usaban De manera cotidiana Pero de noche Dice que veían Como una sombra Por el retrovisor ¿Viste? Cuando vos vas manejando Y ves Como que va algo Atrás tuyo Sí Pero en ningún momento O sea Los molestó En ningún momento nada Y el olor persistía Dentro del auto Llega un momento Que ellos le ponen Compran desinfectantes Lustran las alfombras Los llevan a lavar Y el olor seguía Entonces Toman la decisión De ir a preguntar A la agencia Donde lo habían comprado Porque el auto Tenía un olor Bueno El auto Venía de Mendoza Llaman a Mendoza Buscando el titular Resulta que el titular Había fallecido Pero de la manera Que falleció Es medio traumática En ese auto Él iba manejando Le agarra una CV Se descompone Y viste que La de Mendoza En algunos lados Está como un barranco Y van costeando La montaña Bueno El auto cae Sí, sí El auto cae El auto cae Tardan alrededor De 8 o 9 días Esto fue en enero Tardan alrededor De 8 o 9 días En encontrarlo Y bueno El estado De descomposición Líquido cadavérico Que se impregnó Dentro del auto Imagínate Con las ventanillas Cerradas Había fallecido Claro, claro Quedó impregnado Quedó impregnado Ese era el olor O sea Obviamente Retiré el cuerpo Habrán hecho Las pericias Correspondientes Para determinar La muerte del hombre Pero bueno Todo lo que se derramó Ahí adentro Quedó impregnado En el piso En las alfombras En todos lados Y bueno Supuestamente La sombra Que dice que veían Sería el espíritu El espectro del hombre Andá a saber Que 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 nada Que Estaba ahí Quedó dentro del auto Claro Fíjate como se enteraron El auto El otro día Estaba de vuelta En la agencia Claro, claro, claro Qué Qué de historias Que tienen que ver Con los antiguos dueños En este caso Como los objetos Que conservan memoria El auto Más allá de De lo físico De haber retenido Que quizá el olor Como la muerte Quedó impregnada ahí No Ah, bueno Pero qué sé yo A mí me hubiera pasado Lo mismo ¿Sabés qué? El de la agencia Le digo Dame un que sea un triciclo Pero el auto Claro Vendéselo a otro A otro Por algún No, sí O sea Si vos no te enterás O sea Si hubieran logrado Quitar el olor Nadie se hubiera enterado Claro, claro Pero bueno Yo vivo en el campo Acá las historias Paranormales Son bastante Frecuentes Y Mi madre Ya es una señora mayor Y Desde muy chica He experimentado cosas Así que bueno Me encantaría En otra ocasión Contarte Dale, dale Con mucho gusto Che, te mando un abrazo grande Otro Otro para vos Y la radio está Súper, súper genial Gracias por acompañarnos Un abrazo Gracias Chau, chau Había viento, eh Se escuchaba 11 27 84 1073 Historias reales Hola Héctor Buenas noches Quería contarle mi historia Hace casi 50 años Uno de mis hermanos Que en ese entonces Tenía dos años Empezó a gritar por las noches Y a no dejar dormir Veía duendes O enanos Que salían de atrás de la puerta Que caminaban por las paredes del ropero Y subían al techo Y así varios meses Hasta que una persona empezó a curarlo La persona lo curó Nos dijo que era el espíritu de mi abuela paterna Ella era bruja Y creo que su descendencia era igual Soy Alicia González de González Catán Otro mensaje que llega escrito Mándame el tuyo Escribilo y mandalo por Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor, soy Gloria Sierra Saludos desde Colombia Muy bueno tu programa Me encanta Que le das la oportunidad A todo el público De que cuente sus experiencias Te puedo pedir un gran favor Le podrías enviar saludos A un chico llamado Emanuel de Sousa Que está en General Alvear Y quiero que sepa Que lo amo mucho Que me encantan Sus historias de terror Dice Gloria Sierra Gracias Gloria Hola Héctor Con respecto a las brujerías Que hablabas ayer Con Carolina Oliva A mi abuelo La cuñada lo saló Le tiró una bolsa de sal Sobre su bicicleta Además de haberle hecho Un trabajo con una foto Llevaron esa foto Desde José C. Paz Donde vivía Hasta un cementerio De Santiago del Estero A los seis meses Mi abuelo Después de pasar Por una amputación De una pierna Y distintos problemas De salud Que no saben Como fueron Porque era una persona Super sana Falleció Que Dios le dé el doble A esa persona Que le hizo esto Mi historia es real Hola Héctor Hoy no te voy a contar Una historia paranormal Sino algo que leí En un libro Y que es bastante extraño Ah ya lo escuchamos Ya lo escuchamos Ya salió al aire Estamos en vivo Historias reales Whatsapp Once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres En vivo La historia De Quique Quique estás ahí ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bienvenido Te escuchamos Bien Mira yo en realidad Trabajo en seguridad privada Y tengo varias Historias paranormales Sí Algunas que me pasaron a mí Otras que me pasaron A mis compañeros Pero la que te quería contar Fue una que me llamó mucho la atención A mí en lo particular Porque Fue una historia rara A ver Fue una historia rara Por el contexto Te comento rápidamente Yo trabajaba en un edificio En el edificio contiguo Había una propietaria Que todas las noches Había que pasear su perro Una propietaria joven Digamos Que siempre teníamos buena relación Hola chau Hola chau ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Bien, perfecto Un domingo Por la tarde noche Llovinaba Un ambiente medio Llovinoso Y me empezó A pasar adentro mío Una necesidad De hablar con ella Necesitaba hablar con ella Necesitaba decirle Que estaba todo bien Que no se hiciera problema Que los problemas Que ella tenía Los iba a superar rápidamente Y que no se olvidara De que Hay alguien Que la estaba cuidando Y alguien Que la estaba Ayudando En esa circunstancia Yo veo Que pasa Le digo Bueno Cuando vuelva La llamo Cuando vuelve De hacer su recorrida Perruna Digamos Salgo y le digo Mirá ¿No te enojas Si te digo tal cosa? No Me dice Entonces le dije Lo mismo que te acabo de decir Mirá Yo no sé Si vos crees o no crees Pero a mí Tengo la necesidad De decirte esto Tengo la necesidad De decirte que Vos vas a estar bien Que todo lo vas a superar De que vas a tener a alguien Siempre a tu lado Que te está acompañando Que te está iluminando Etcétera 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 A lo cual El chile Medio que se pone a llorar Sí Dijo Te agradezco mucho Lo que me estás diciendo Te agradezco mucho Es muy importante para mí Lo que vos me estás diciendo Y se fue Al otro día Con cierto temor A que viste Como tú te vas con seguridad privada Se puede quejar Puede interpretar De que la estuve acosando Etcétera Etcétera Salgo y le pregunto ¿Todo bien? ¿No te molestó Lo que te dije ayer? ¿No te quise faltar el respeto? Y ahí es donde viene Lo loco O lo paranormal para mí Ella me dijo A la hora que vos me dijiste Lo que me dijiste Porque yo miré el reloj Y yo salí Porque en mi casa No podía estar A esa hora Hace cinco años atrás Mi mamá Estaba teniendo un ACV Y yo la estaba sacando Al hospital Del cual nunca más volvió Uy, uy, uy No puede ser casualidad Y digo Te digo Te lo cuento ahora Y es como que Ups ¿Qué pasó acá? Y fue tal cual La chica me dijo Te agradezco mucho Yo sé que la que La que te habló Fue mi mamá Mi mamá Te usó Te usó como Medium Digamos así Y Y la verdad que Comiré las horas Y a la hora A la hora exacta Que vos estabas hablando conmigo A esa hora Mi mamá estaba teniendo Hace cinco años Un ACV Del cual no se pudo recuperar Qué barba Y desde que me pasó Esa historia Siempre se la quise contar Y bueno Por H o por B Siempre Bueno No pudimos Gracias Después bueno Como vigilado en privado Me pasaron miles Pero Esta me parece Que es valida para Gracias Kiki Por contarla Hasta luego Gracias a vos Gracias a vos Una buena noche Gracias Historias reales 11 27 84 1073 En Twitter Saludan todos Con el hashtag Trasnoche paranormal Numeral Trasnoche paranormal Hola Dani Yakuza Le dice Azul Hoy no está Azul Porque me está acompañando En Trasnoche 26 La vieron ¿no? Arroba Azul Biren Estaría muy bueno Escucharte hablar Sobre el único caso De posesión demoníaca Que figura en un informe policial Que es el caso De la joven poseída En Vallecas, España Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Martín Moriones Rubén Consolaciones Lolita Que cumpliste años Feliz cumple Atrasado Lucy Gian Javier Corigliano Está Alejandro Biocchi Mamina Numeral Trasnoche paranormal Hola También a Antonio A Believe Man Bavaran Está también Ahí en vivo Julieta Yami Esmay Agustín Leiva Hola Héctor Recién me reporto Escuchando desde el principio Laburando Desde Lanús Numeral Trasnoche paranormal Hola Ariel Arga Hola Vivi Ramos Hola a todos Y a todas José Luis D'Amico Miriam Arcerito Maxi Alarcón Está también Sandra Se suman en vivo En Twitter Numeral Trasnoche paranormal Hola Charlie Respeto que haya gente Que no crea Que existan fantasmas Espíritus Y cosas paranormales Pero afirmar Que no existen Nadie tiene La verdad absoluta Pero las cosas raras Nos pasan a todos Y no todo Tiene una explicación Racional De hecho Por eso Mañana jueves En vivo El maestro Antonio Laceras Soy el doctor Antonio Laceras Y les propongo Que para mañana jueves Que voy a estar en vivo En la trasnoche paranormal Con mi consultorio paranormal Precisamente Nos manden Las preguntas Las inquietudes Sobre temas paranormales Sobre sueños Que hayan tenido Con los mayores detalles Posibles Para que podamos Hacer una interpretación De esos sueños Situaciones Parapsicológicas Enigmas Misterios Abrimos Jueves Mañana jueves En la trasnoche paranormal El consultorio del doctor Laceras Presten atención Ahora Héctor Rossi Les va a dar las indicaciones De cómo tienen que hacer Para enviarme Sus consultas Sus preguntas Sus enigmas Sus misterios paranormales Que aquí el doctor Antonio Laceras Se los va a responder Abrazo luminoso para todos Abrazo Antonio En vivo Envíen sus audios Whatsapp Once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres En vivo en Uruguay Hola, buenas noches ¿Quién habla? ¿Cómo andas Héctor? Bien ¿Cómo te llamas? Juan Antonio Hola Juan Bienvenido ¿Desde Uruguay ¿En qué lugar estás? Paisandú Paisandú Uruguay Escuchamos tu historia Te escuchamos Bueno 2016 Viajaba con mi padre Desde Montagueo A la ciudad de Salto Este Bueno Durante el viaje Vimos una chica Este Paramos para Para levantarla Se subió arriba de la cabina Y Y se sentó Al costa Vamos a ir Al costa En la cucheta Y Y resulta que Ella iba muy callada Nosotros íbamos tomando mate Y Y Y está Este La miraba La miraba Y ella iba muy callada ¿Era rara? ¿La sentían rara ustedes? Sí La veíamos rara Muy callada Este Iba tranquila Hasta que De repente Nos dice Vienen dos camiones De frente Y yo la quedé mirando Y lo miré a mi padre Quedé Helado Y Cuando llegamos a la curva Venían dos camiones de frente Mi padre Atinó A A parar Y Cuando Son esos dos camiones Seguimos viaje Y cuando miramos Para Para el costado del camión Ya la chica no estaba más Como si Miramos para el medio Y la chica no estaba más La verdad Quedamos muy helado Este Bueno Héctor La verdad que Muy bueno el programa Lo escucho Todas las noches También por YouTube Y bueno Vamos arriba que Que ese programa Vamos a salir adelante Gracias querido Escúchame Mientras recién estabas Relatando la historia Escuché de todo Atrás tuyo ¿Vos estás con alguien ahí? No La verdad que no Te juro que se escuchó de todo Después voy a buscar la grabación La gente que nos está escuchando en vivo Que me diga Se escuchó de todo Te juro eh De todo escuché Pero bueno No sabía si estabas con alguien Te mando un abrazo Gracias por tu llamado Dale Gracias Chau 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 Uruguay en vivo Toda la Argentina Y obviamente Todo el mundo es paranormal Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Aquí en Bebana Radio Aquí en YouTube En Héctor Locutor Suscribite a mi canal Estamos en Diferido Hoy en Concepto 95 Cinco Últimos dos programas En Radio Concepto Mañana jueves Cerramos esta temporada De La Trasnoche Paranormal En este formato Y nos vamos a reencontrar La semana que viene No estoy al aire Porque voy a estar enfocado En el próximo paso Que tiene que ver con Volver a la antigua casa De La Trasnoche Paranormal En FM Ustedes ya saben A qué radio me refiero Empieza con P Y termina con P Desde el lunes 2 de agosto Vuelve La Trasnoche Paranormal A esa FM Vamos a ir en vivo De lunes a viernes De lunes a jueves Va a haber Noche Paranormal Los viernes va a haber Noche De fiesta Y No voy a abandonar A Bebana Porque Se logró volver A la FM Original Porque la repercusión De Trasnoche Paranormal En Bebana Fue tal Que se pudo volver Y esto se los quiero agradecer A cada uno de ustedes Por eso yo no los voy a dejar En banda Y no quiero matar a Bebana Por eso va a haber Trasnoche Paranormal De sábados también Que no va a salir Por la radio Pero si por Bebana De lunes a viernes Nos vamos a escuchar en FM Los sábados Nos vamos a escuchar aquí En Bebana Desde el sábado 7 de agosto Trasnoche Paranormal XL En Bebana De 22 a 1 Todos los sábados En vivo Por eso seguí suscribiéndote Y por eso todos los suscriptores Que tuvieron ya El voucher de 5 meses Todo sigue igual Pero ahora nos vamos a escuchar 6 noches por semana De lunes a viernes En la radio tradicional Y los sábados Aquí en Bebana Radio Bebana 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 Radio .com Porque ahora Tu celo Es la radio La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches La noche paranormal La noche paranormal Te vas a sacar Te vas a caer en las patas Esto es Rosy Y está en concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Por Bebana Radio Al 11 2784 1073 O sumate al vivo De Instagram En arroba Héctor Locutor OK Hola Mateo Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mira No sé si habrá algún tiempo Definido Para Que tenga yo para hablar Porque acá hay bastante Para contar Pero bueno Voy a tratar de resumirlo Lo más que pueda Para que entiendas mejor Esta historia Voy a decirte que Mi amigo Tenía una novia Y Y una Y la mejor amiga De mi amigo En ese tiempo Le dijo Que ella había jugado Con las cartas Para que Él se separe De su novia Esto fue en mayo De este año Más o menos Y Nosotros Mucha bola no le dimos Y bien las cosas Con ellas empezaron A estar mal Después Nosotros nos olvidamos De ese tema El tema es que El martes pasado A partir del martes pasado Empezaron a pasar Cosas Extrañas Mi amigo Recibe una llamada Por Facebook De un usuario Que no tenía nombre Y no tenía foto De perfil Él atiende Y La voz que se escuchó Era distorsionada Como si Como si le subieras La amplificación Al micrófono Y haría Se acople Algo así Pero algo Se entendía Y la voz le decía Yo sé tu situación Actual Y Mi amigo No le dio Básicamente No le prestó Atención Le cortó Si bien Nos asustamos Todos Recibió una llamada De un número Privado Esta vez por línea Que le decía Lo mismo Con la misma voz A todo esto Pensábamos Que era un hacker Bien Cuestión que Al otro día Lo vuelven A llamar A mi amigo Y Y Y mi amigo Para probar Si nos estaban Vigilando Le dice Estoy en llamada Con Alan Que es otro amigo Y esa voz Le dice Ah Con Alan Decirle que le lamento Por Por Lou Que murió en el incendio Pero no la luz Que vos conocés Y le corta Eso fue Lo peor Porque esa información Nadie la sabía No podía ser Que ningún hacker La sepa De hecho Ni siquiera Se había hablado En ninguna llamada De esto Y ahí fue cuando Empezamos a sacar Muchas teorías A orar Pero el jueves Lo vuelven a llamar Y le hablan De otra amiga nuestra Decirle Decirle a Camila Que lo lamento Por el accidente Que tuvo con Cristian Esa información Fue errada Pero Acá Viene lo peor Resulta que Al otro día Lo vuelven a llamar A mi amigo Y Le dicen Mate Se hace el copado El amigo Pero no pudo cuidar A Milagros Y Milagros Es una chica Que yo conocía Que falleció Pero esa información No la tenía nadie Te lo juro Héctor Que nadie la tenía Sí Y Bueno En fin Cortó Y oramos Todos Todos oramos A la vez Y el sábado No pasó nada El domingo Volvió a pasar Lo llamaron A mi amigo Y le decían Primero le pusieron Una canción Al revés Le pusieron Una canción Al revés Sí Una canción Al revés Que todavía No podemos Identificar cuál O si es conocida O algo Y resulta que Lo vuelven a llamar Y le dicen Adriano Yo puedo hacer Que vuelvas con Luz Luz es la ex De mi amigo Yo puedo hacer Que mañana Nunca pasó nada Nunca te pidió tiempo Si vos decís Que sí Nosotros le dijimos No te No Que no Se deje tentar Que ore Y él lo hizo No se dejó tentar Pero Recibía llamadas Con la voz De la novia Diciendo Dale Aceptá Por favor Y eso que Vas de la ex En realidad Y eso que El da ex Estaba con nosotros En llamadas Sin embargo Él lo llamaba Con la voz De la novia Y le decía Aceptá Por favor Lo llamaron Con mi voz Y le decía Andá Al enfermo Aceptá Si no Nuestra amistad Se va a la mierda Vas a defraudar Pero ninguno Ninguno de nosotros Era Yo te puedo jurar Que ninguno era Y lo que Rebalzó La otra Que rebalzó Al voz Fue que Esta chica Que le había tirado Las cartas Al principio A mi amigo Le dijo que Terminó confesando Que fue ella Le describió Todas las situaciones Que veníamos pasando Básicamente Terminó confesando Todo Y ahora La ex De mi amigo Soñó Que mi amigo Estaba con esa chica Y le dio La descripción Exacta De esa chica Pero no la conoce O sea También se manifiesta En sueños Esta no sé Yo no sé Hector Si esta piba Jugó con fuerza Jugó con alguna fuerza Oscura Pero No sé si Antonio Sabrá algo de esto Pero Alguna ayuda Necesitamos Bueno Se lo voy a plantear Hoy no está Pero mañana jueves Que escuche Esta parte De la charla Para ver Que respuesta Te puede dar ¿Te parece? Dale Hector Te lo agradecería muchísimo Gracias Mateo Te mando un abrazo Gracias a vos Estamos en vivo Son historias reales No se juega Con estas cosas De hecho No son juegos Ya lo saben Ya lo sabemos Bromas Pesadas O fenómenos paranormales Bueno Sacá tus conclusiones Y decímela Si querés En Twitter Numeral Trasnoche paranormal Numeral Trasnoche paranormal En Whatsapp 11 2784 1073 Mándame un audio 11 2784 1073 Tus historias en vivo Trasnoche paranormal Trasnoche paranormal Estamos en vivo Hasta las 12 Está Adrián En el teléfono En vivo Adrián ¿Cómo te va? Bien Todo bien Héctor ¿Cómo andas vos? Bien Gracias por esperarnos Y queremos escucharte Queremos escuchar tu historia Bueno Mira Te comento Esto Lo que le pasó Fue A mi suegro ¿Viste? Él antiguamente Trabajaba En 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 el bueno En el corralón Este De 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 ¿Cómo es? De El Alto Avellaneda Sí Y bueno Él salía por la noche Y bueno Él tenía que Él tenía que tomar el colectivo Que Lo dejaba En otro lado Para poder tomar Otro ¿Viste? Que pasa justamente Por el cementerio De Avellaneda La cuestión Es que Una noche Él sale tarde ¿No? Como tenía horarios rotativos Había Estos horarios En los que salía Muy tarde Y Bueno Hice que Una noche Salió Tipo Tipo Once de la noche Por ahí Hice que En la parada Estaba esperando El colectivo Hice que Bueno Estaba él solo Hice que De repente Le aparecieron Dos nenitas Dos nenitas Que Sí Adrián ¿Estás ahí? Justo Y se escuchó Algo rarísimo Estamos en vivo Lo estamos reconectando Antes de que se corte Escuché un grito O algo raro Justo cuando dijo Dos nenitas ¿Lo escuchaste vos también? Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Justo en el momento En que relata Lo de las dos niñas Se corta la llamada Estamos en vivo Lo vamos a llamar de nuevo Lo llamamos al aire Perdón Pero este programa Es en vivo Pueden Suscribirse al canal De YouTube En Héctor Locutor Héctor Locutor Dale like Héctor Locutor Suscribite a mi canal De YouTube Bueno, no lo podemos reconectar Qué raro Noche intensa Esta noche No se duerme La noche paranormal En concepto noventa y cinco cinco Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio El ritual radiofónico De todas las noches La noche paranormal Héctor Rossi En concepto noventa y cinco cinco Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio Charlábamos con Adrián Se cortó Y ahora lo reconectamos Pero vía telefónica Adrián, ¿estás ahí? Sí, acá estoy de volta, Héctor Bueno, contame de nuevo Porque se entrecortó Y no te entendimos Bueno El antiguo Te contaba que En la historia esta Le sucedió a mi suero Usted nos comentó Que hace mucho Trabajaba en el En el ICI de Barracas De la Avellaneda Sí Y él como tenía Como esos radios rotativos En algunos tiempos Le tocaba salir de noche Y una noche Cuando salió Del trabajo Estaban a parada Esperando El colectivo Para Para Tomarse otro Dice Dice que era cerca De las 11 de la noche No había nadie En la parada Y bueno Y mientras Esperaba el colectivo Dice que De golpe Le aparecieron Dos venitas Atrás de él Y se acercaron Y le dice Señor Tiene 50 centavos Para el colectivo Y mi suero Bueno Se echó Y se sorprendió Porque la parada No estaba De vuelta Apareció Y bueno Se revisó El bolsillo Tenía Tenía Un peso En la época Bueno El boleto Estaba mucho Más barato Que ahora Y bueno Dice que Bueno Le dijo Mira no tienes Un centavo Pero Un peso Si querés Bueno Está bien Está bien Dice Bueno Le dio unas monedas Y se dio Y se quedó Pensando Mi suero Y che Pero ¿Qué hacen Estas Nigan Estas Ahora Solas Acá Y Iba a dar De vuelta Para preguntarle Dice Que no Estaban Más Y Se asustó A mi suero Viste Porque Estaba Solo Dice No Estaban Dice Y miraba Para atrás Para los costados Y no Desapareció La niña Bueno Mi curinense Viene el colectivo Se sube Mi suero Y se va A el colectivo Se quedó Pensando Dice Que se quedó Pensando Dice Que esas Hacen También A esta Ahora Tan De manera Chiquita Bueno El colectivo Ese Pasa Por la puerta Del cementerio De la Avellaneda Y Bueno En un momento Mi suero Nos iba Mirando Por la ventana Y cuando pasa Por la puerta Dice que Del lado Del lado De la puerta Principal Que estaba cerrada Lo estaban tirando En la puerta Del cementerio ¿Cómo? No lo podía creer Porque Ahí se dio cuenta Claro No, adentro Del cementerio Está Tengo varias historias Más para contar Que bueno Que ahora Ahora mucho No me acuerdo Pero bueno Esta es la que Siempre Nosotros nos cuenta Y es tremenda Dale Gracias por Gracias por compartirlo Hoy con nosotros Te mando un abrazo Grande Adrián Dale Te mando un fuerte abrazo Te sigo hace rato Cuando trabajaba Cuando siempre trabajo De noche Siempre te escucho Y siempre te banco A full Gracias loco Un abrazo Otro para vos Amigo Chau chau Estamos en vivo Una historia Atrás de otra Porque volvió La trasnoche Paranormal Original ¿Querés contarme Tu historia En vivo Ya mismo Escribí la palabra Vivo Al 11 2784 1073 Vivo Al 11 2784 1073 O grábala en audio Y también la envías Al 11 2784 1073 Whatsapp 11 2784 1073 O la escribís Y yo la leo 11 2784 1073 Trasnoche Paranormal Soy Dani Yakuza Y hoy quería compartir con ustedes Una experiencia que me sucedió Hace algunos años Durante mi primer embarazo Yo todavía no sabía Que estaba embarazada Y una noche No podía dormir Y al acomodarme En posición fetal Siento como en mi oído O es decir Por detrás De mi oreja Siento en mi oído Un susurro Una voz Sin género Es decir No puedo definir Si la voz Era masculina O femenina Pero una voz Muy suave Que me susurra Es una nena Con lo cual Yo me quedé Muy sorprendida No sentí miedo Si sorpresa Y al cabo De unos días Me enteré Que estaba embarazada Lamentablemente Ese embarazo No llegó a término Con lo cual También Esta historia Es una consulta Para el profesor Antonio Laceras Para ver Si él me podría decir Qué opina Qué piensa él Que fue esa voz Que me habló Si pudo ser Una presencia Angelical Si pudo ser Un guía espiritual Qué pudo ser Esa presencia Que me dijo Que era una nena El bebé Que en ese momento Yo estaba gestando Quiero aclarar Que este embarazo No llegó A término Que lamentablemente Al poquito Al poquito tiempo No llegó a los tres meses Y el embarazo Lo perdí Naturalmente No fue un aborto Espontáneo Sino que se suspendió La gestación Y bueno Tuve que tener Una intervención Quirúrgica Aclaro este detalle Que tal vez Sume Para poder interpretar Qué fue lo que pasó Con esa voz Así que bueno Muchas gracias Un beso grande Para todos Gracias a vos Estamos en vivo Y empezamos a Abrir las puertas A la historia Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Tras noche paranormal Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno numeral Tras noche paranormal Todos en vivo Y en Twitter Si querés tomar el link De suscripción De cinco meses www.bevanaradio.com Barra me quiero suscribir O mandame ahora Un whatsapp Vector Quiero suscribirme Gracias a todos Los que se suscribieron Podemos dar el paso De volver a nuestra Primera casa de FM A partir del lunes 2 de agosto La noche paranormal En la radio que ya saben A partir del lunes 2 de agosto A partir del sábado 7 de agosto Además de estar En la radio FM Que ya saben Vamos a estar En Bevana también Bevana no muere Vamos a estar Por partida doble En FM Pero también en Bevana Radio En Bevana Ahora estaremos Los sábados Desde el 7 de agosto De 10 de la noche A 1 de la mañana Por eso Suscribite Para poder seguir Generando este contenido Pudimos asociarnos Gracias a ustedes Los programas igual Los vamos a seguir subiendo Aquí a Youtube A Héctor Locutor Y a mi canal de Spotify Llegó el momento Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia real De Una sonrisa diabólica En primera persona Seguro tienen Lindos recuerdos De algún circo Aquella colorida Y abismal carpa Equilibristas Magos Animales Y payasos Espero me perdonen Si la historia Que procedo a contar Mancha Aquellas memorias De la infancia Mi historia Tiene lugar Cuando yo era Muy niño En una época Distinta Teníamos acceso A cine O televisión Nosotros Seguíamos Prefiriendo El entretenimiento En primera persona Yo tenía 10 años Éramos Muy pobres Al cine Era difícil Colarnos Sin que el vigilante Nos vea Y nos saque A las cachetadas Pero el circo Era otra cosa El día Que llegó A nuestra ciudad Me acuerdo Que lo estaban Anunciando Desde un megáfono Mientras una camioneta Estanciera Recorría las calles Muchos niños Corrimos emocionados Detrás del vehículo Mientras un anunciador De voz potente Decía Llega aquí Para todos los niños De la ciudad Del gran circo Magia Emoción Payasos Cosifieras Dicho circo Es uno de los que sigue Recorriendo hasta hoy Las calles de nuestro país Por eso no voy a decir Su nombre El día del estreno Fui con mis amigos No teníamos dinero Optamos por dividirnos Y buscar cada uno La manera de entrar Ya que era peor Si nos pillaban A todos juntos Acordamos que luego Nos iríamos A encontrar dentro Yo di varias vueltas Hasta que encontré Un sector sin vigilancia Levanté la carpa Y echándome cuerpo a tierra Me arrastré Dentro del circo Llegué hasta algún tipo De galpón Podía oír el barullo Del espectáculo Pero allí no había nadie Pensé haber llegado Hasta algún tipo De almaceno Depósito Diversos objetos De circo Estaban ahí Afiches Pelotas Aros Y máscaras Seguí caminando Para ver si encontraba Cómo llegar al show Había mucho polvo Y un hedor rancio Inundaba el aire En una esquina Divisé algo similar A un maniquí alto Y flaco Con ropas coloridas Me fui acercando Observé aquello Desde abajo Hacia arriba Podría describir Su traje Como un pijama Inflado De color Púrpura Con pompones Rojos Vestía largas Medias blancas Con rayas Del mismo color Que los pompones Unas botitas grises Le cubrían los pies Tenía las manos cruzadas A la altura del pecho Con los dedos torcidos Como si estuviese sufriendo Su rostro era lo peor Algunos payasos Se pintan Para expresar Felicidad O tristeza Lo que me provocaba Al verlo Era terror absoluto La cara blanca Estaba derretida Y desfigurada Su sonrisa Que debía ser alegre Y roja Colgaba de manera Deforme Hacia un costado Los ojos Estaban cerrados La pintura En su contorno Se había corrido La nariz Roja Era una masa Derretida Y pegada A la piel No tenía pelo Sobre su cabeza Estaba un sombrero En forma de cono Intenté decirle A mi mente Que aquello Era solo un muñeco Pero entonces Aquellos dedos Comenzaron a moverse Un hilo de baba Chorreaba De esa boca Maltrecha Abrió los ojos Pude ver El vacío negro De aquellos ojos Sin vida Salí corriendo De allí Nunca conté nada A nadie Yo sé Que años más tarde Iba a salir Aquella famosa Película Sobre un payaso Pero eso Fue peor Créanme Desde aquel momento No solo tuve miedo A los payasos Y al circo También a la oscuridad Siempre temiendo Por ese arlequín Del infierno Que parecía Estar en las sombras El tiempo pasó Con mucho esfuerzo Y haciendo malabares Entre el estudio Y el trabajo Pude culminar La carrera De periodismo Yo había pasado Una infancia muy dura No quería seguir Así toda la vida Aquel circo Vino más veces A la ciudad Yo nunca le presté Atención Hasta que mi trabajo Es decir Aquello que me daba De comer Me obligó A volver a entrar Uno de los trapecistas Había muerto Durante un ensayo Aunque se rumoreaba Que había sido Un suicidio Desde el diario Donde estaba trabajando En ese momento Me mandaron A hacer una nota Fui hasta la locación Del circo Una mañana temprano Claramente no reinaba Allí la alegría Todos me miraban De reojo Un claro hermetismo Rodeaba el asunto Nadie parecía Querer decir nada Hasta yo notaba Que mi presencia Allí Les molestaba Se me dijo Que debía respetar La privacidad Y el dolor De la familia Circense Y me invitaron A salir Yo había investigado Casos de estrés laboral Que culminaban En suicidio Mi primera intuición Fue revisar notas Y cruzar artículos Sobre las anteriores Visitas de aquel circo Como sintiendo Un oscuro presentimiento Decidí indagar En una fecha Más antigua El momento Cuando yo era un niño Y vi A ese terrible payaso Pensé que podía Encontrar algún payaso Muerto o algo La única muerte Por aquellas fechas Era la de un niño Que se había caído De un balcón Volví a revisar Artículos de época actual Me quedé frío Una semana atrás Había fallecido Un niño Ahogado En una piscina No quería hacerlo Pero me terminé Obsesionando Y seguí mi investigación Aquel circo De reconocida fama Podía visitar la ciudad Cada cinco años Pero en cada ocasión En aquellas fechas Siempre moría Algún niño De manera trágica Llegué al extremo De buscar artículos De otras ciudades Luego de meses De investigación Pude hacer Una terrible conexión Durante los últimos Treinta años En cada visita En cada pueblo En cada localidad Que visitaba Aquel circo Siempre moría Un niño De manera trágica 1950 Niño muere Asfixiado Por una semilla De mandarina 1957 Niño muere Electrocutado Al tocar un enchufe 1962 Niño muere Al tropezar Al tropezar En las vías Del tren Hice un descabellado Artículo Y se lo presenté Al editor del diario Voy a transcribir Su respuesta Ya que me quedó Grabada en mi mente ¿Usted está loco? Hacemos noticias No ficción Le advierto Que donde usted Haga alusión A estas tonterías Con el único periódico Que va a trabajar Va a ser con el que Tenga que salir A vender En la avenida Porque lo rajo Ya Luego de mucho Insistir Uno de los más Ancianos del circo Se contactó Conmigo Me reveló Un oscuro Secreto Con la promesa De que yo No revelase El nombre del circo Y que tampoco Dijese nada Hasta algún Tiempo futuro Una era Donde los circos Ya no fuesen El fervor De los niños Ese sería El momento De contar La historia Voy a narrarlo Tal cual me lo contó Era yo muy joven Por aquel entonces Vino al circo Un simpático payaso Que tenía como collar Un pequeño zapato infantil Lo apodamos Zapatito Fue un éxito rotundo Los niños Lo adoraban Pero al poco tiempo Comenzamos a darnos cuenta Que en cada visita A otro pueblo En cada recorrido Aquel payaso Tenía colgado Un zapato distinto O a veces Más de uno Todo se puso Más oscuro Cuando vino La policía Al circo Dijo que era Muy posible Que un asesino convicto Se esté ocultando Allí Ese día Había un show Así que prometimos Ir a prestar Declaración Al siguiente Esa misma noche Luego del show Zapatito Zapatito se escapó Ahí supimos Que era él Estábamos en una zona rural Así que sabíamos Que se ocultaba Por los montes Le dimos casa Lo encontramos Le dimos una paliza Yo pensé Que iban a entregarlo A la policía Ya que lo mantuvieron Atado varias horas Cerca del amanecer Regresaron algunos Que habían salido Pero no vinieron Con la policía Portaban galones De plástico Ordenaron alejarse A todos Y vertieron aquel líquido Sobre el payaso Vapor y gritos Llenaron la noche Aquel asesino Se retorcía Mientras el ácido Iba deformando Su antes feliz rostro Lo enterraron Allí mismo El cuerpo jamás Fue encontrado La declaración Que todos dimos A la policía Fue que el sospechoso Había huido Sin dejar rastro Cumplo mi promesa Hoy Año 2021 Momento en que la muerte Nos da una triste noticia Cada hora Creo que mi historia Puede ser no tan indigesta Por eso Decido sacarla a la luz La imagen del payaso deforme Sigue morando en mis pesadillas Tiemblo al imaginar Cuántas sonrisas Se llevó Aquel ser perverso Ya sea vivo o muerto No puedo dar el nombre Del circo Perdónenme No quiero ser yo El asesino de ilusiones Sé que cuando todo esto termine Van a volver los circos Y este circo que aún existe Puede ir a tu ciudad Y hacer feliz a algún niño Tan solo espero que aquella maldición Haya terminado Yo no tuve el coraje De seguir investigando Si aquel diabólico ser Siguió provocando la muerte De inocentes Desde el otro lado Espero que sacarme Este peso de encima También termine con mi tormento Todos los años Varias veces Sueño con él Zapatito El payaso asesino Mora en mis pesadillas Con su rostro deforme Y su sonrisa atroz Me invita al circo Veo la gran carpa Pero dentro No se oye ninguna sonrisa Más bien Resuenan Los más dolorosos Lamentos y llantos De niños Lo único que pido Es que si llega el circo A tu ciudad Cuides muy bien A tus hijos Sobrinos Hermanos Todo niño Que tengas cerca Estos espectáculos Son lugares llenos de magia Color e ilusiones Pero nunca sabes Que hay detrás del telón Nunca se sabe Si detrás de aquel disfraz De aquella cara sonriente Puede existir Una sonrisa diabólica Historia ocurrida en México Esta historia es real Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com Porque ahora Tu celu es la radio Ay chicos y chicas Que nochecita ¿no? Bueno Estoy muy feliz Si a alguien No le quedó claro Lo que estuve explicando Vayan a Youtube A mi canal Héctor Locutor Reinicien este episodio Y al principio Del video Explico todo Pero todo 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 explícitamente Vayan a Youtube A mi canal Héctor Locutor Al principio Al principio De este programa Tienen todo explicado O si no En Spotify Y si no Este fin de semana En mis redes sociales Les voy a mostrar Y les voy a contar todo Para que sepan Como seguimos En Bebana Y en nuestra nueva casa Pero por lo pronto Mañana jueves Volvemos aquí A Concepto 95.5 Para cerrar esta temporada De Trasnoche Paranormal Los espero a todos A las 10 de la noche Se quedan con el bonus Ahora Los que estén ahora Con ganas de ver tele Canal 26 Trasnoche 26 Buena semana para todos Mañana jueves Volvemos en vivo Gracias Trasnoche Paranormal De lunes a viernes A las 10 de la noche A las 10 de la noche La noche paranormal Héctor querido A la tía de Morón Gracias por la gran compañía Siempre La noche paranormal En Duplex Con Radio Concepto Ah Hola eh Gracias por ver el video